Lucía Sapiens y la evolución de las especies Gracias a la evolución, nosotros pasamos de ser primates a lo que ahora somos. Pues yo diría que nos parecemos bastante. Sin embargo, somos diferentes especies. También ocurre al contrario. Nadie diría que un chihuahua y un gran danés sean de la misma especie. Espera, espera. ¿Cómo defines lo que es una especie? ¿Cuál es el criterio? Una especie agrupa al conjunto de seres vivos capaces de reproducirse, produciendo descendencia. ¿Quieres decir que un gran danés y un chihuahua pueden tener hijos? ¿Me puedes explicar cómo? Oh, veréis. Esta es Lucía Sapiens. Tiene una gran curiosidad. Me parecería más probable un romance con un arenqué. Al menos son del mismo tamaño. Realmente el chihuahua y el arenque comparten poco más del 50% de sus genes. El arenque tiene las mismas probabilidades de aparearse con un perro que un plátano. Todos los perros son 99,9% genéticamente iguales entre ellos. Esa pequeña diferencia del 0,1% es lo que les hace diferentes entre sí. Pero incluso perros que podrían parecer idénticos no lo son. Pueden ser un poco más grandes, gordos o fuertes que sus compañeros. Pero ¿por qué son diferentes? Examinemos de cerca su organismo. Cada organismo está hecho de células. Estas contienen los cromosomas que son estructuras formadas por cadenas largas de ADN que contienen miles de genes. Estos genes son los portadores de la información de cómo funciona y qué aspecto tiene un ser vivo. Es como la información del sistema de un ordenador. Algo así. Y una guía para el comportamiento de las células. Antes de que dos criaturas se enamoren y apareen, se produce la recombinación. Los genes se desordenan y reordenan para generar diferencias en los gametos. ¿Gametos? Un gameto puede ser masculino o femenino. En el caso de los humanos, serían el espermatozoide y el óvulo. Los gametos se fusionan en un cigoto, combinando los genes de nuevo. Por eso, al recombinarse los genes dos veces, se logra la variación en cada ser. ¿No puede haber dos iguales? ¿Y si fueran gemelos? Si fueran gemelos de un mismo cigoto, serían en teoría iguales 100% genéticamente, pero no epigenéticamente. Es decir, al desarrollarse en ambientes diferentes, se desarrollarían de forma diferente sin llegar a hablar de mutaciones. Aún así, podemos decir que todos somos mutantes. Lo sospechaba. Las mutaciones son errores en el copiado de la secuencia de ADN. Están causadas por sustancias químicas tóxicas, radiación o simplemente fallos. Pueden derivar en enfermedades como el cáncer. Sin embargo, también podemos encontrar errores no negativos o incluso errores afortunados o mutaciones beneficiosas. Por ejemplo, tras miles de años, algunos Inuit han desarrollado tolerancia al frío. ¡Ah! Yo quiero tener tolerancia a suspender. Bueno, tal vez haya otras formas de resolver eso. ¿Y una mutación que me haga ser más lista? ¿Existe? Cuanto mayor sea la población y más rápido se reproduzcan sus individuos, más mutaciones serán posibles. Por eso, para la evolución es importante el tamaño de la población y también el azar. Pero, ¿por qué a la naturaleza le interesaría que fuéramos todos distintos? Por la selección natural. Es decir, para tener más probabilidades de sobrevivir a diferentes factores. Predadores, parásitos, toxinas, cambios en el hábitat o competencia de la misma especie. Cada individuo o grupo de ellos responderá mejor o peor a estos factores. Solo los seres vivos más adecuados al medio sobrevivirán y podrán transmitir sus genes a la siguiente generación. Esto sería así con cualquier especie en cualquier entorno. ¿Cualquier especie y entorno? Hmm, hagamos una prueba con los chihuahuas. En el Ártico, ¿vale? De acuerdo. En tu ejemplo, solo sobrevivieron los chihuahuas blancos por pasar inadvertidos camuflados de blanco en la nieve. Solo sobrevivieron los chihuahuas con poco pelo que no albergaron parásitos. Los que tuvieron orejas pequeñas albergaron menos infecciones en las orejas. Los más gordos aguantaron mejor el frío. Solo los que tuvieron patas grandes nadaron mejor. El chihuahua resultante es la especie ganadora que… ¿acaba siendo una foca? Quizá tras miles de años sí que se convertiría en una especie diferente y quizá parecería una foca. Esta teoría que hemos enunciado se conoce como teoría sintética de la evolución, ya que la teoría de Darwin y Wallace era algo menos compleja. Piensa que nosotros somos el resultado de 3,5 mil millones de años de evolución. ¿3,5 mil millones de años para esto? El 99% de todas las especies que alguna vez vivieron están extintas. Así que puedes considerarte afortunada. Los actuales seres vivos somos los ganadores de la evolución. El 99% de todos somos los ganadores hoy y Parker, ¿sabes, tú, quién o consistimus ha desv 감사합니다? Gracias.